Hace 80 años, la victoria rusa en la batalla de Stalingrado marcó el comienzo del fin para el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, 80 años después, ese hito vuelve a resurgir, pero en la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Es parte de lo que analizamos junto a Raúl Sor este jueves acá en Última Mirada. Raúl, muy buenas noches. Hola Nicolás, tú lo señalas muy bien que esta batalla de Stalingrado marcó un hito, hay un antes y un después. Antes el ejército nazi avanzaba sobre la Unión Soviética y la derrota fenomenal que sufrieron en Stalingrado dio vuelta la tortilla y a partir de ese momento los ejércitos nazis no se recuperaron nunca más y fueron de derrota en derrota. No solo derrotas, pero fue un retroceso permanente que llegó hasta el corazón de Alemania, hasta Berlín. El ejército rojo soviético no volvió a parar. Y por lo tanto, esta conmemoración en lo que era Stalingrado, ahora es Volvogrado, le cambiaron el nombre en 1961, claro, es decir, estaban desestalinizando al país y no iban a permitir que siguiera esta ciudad llamada Stalingrado una vez que se estaban dando a conocer todos los crímenes que se cometieron bajo el régimen de Stalin. Por lo tanto, ahora es Volvogrado. Y allí estuvo Vladimir Putin en Volvogrado y dijo una frase realmente muy especial, y la voy a leer para mantenerla absolutamente fidedigna. Es increíble, pero cierto. Estamos nuevamente ante la amenaza de los tanques del cuartos alemanes. Y con esto se refería a la última entrega de tanques que ha hecho Alemania a Ucrania para que, digamos, Ucrania señala que está a las puertas de una ofensiva y requería tanques para poderla contener. Y una serie de países han estado entregando armamento pesado, y especialmente tanques, y los tanques más cotizados son estos Leopard. Y a eso se refería Putin. Ahora, en realidad, el tanque que amenazó a los soviéticos no era el Leopard. En ese entonces, siempre han tenido esta, independiente de su régimen político, nazi o democrático, han tenido esta fijación con tanques con nombres de grandes felinos. Y el gran tanque que tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, y especialmente con el que causaron tremendo daño a la Unión Soviética, fue el Tigre. Ese era el nombre del modelo del tanque. Era un supertanque, era el más potente de la época. Pero, esto aparte, acá, como en toda guerra, la ideología, la historia, es parte de la ideología, y la victoria del ejército rojo soviético en Stalingrado, es rememorado permanentemente todos los años. Porque hay que recordar que esa guerra dejó dos millones de muertes. Fue probablemente, hay debate entre historiadores sobre esto, pero la mayoría se inclina por señalar que esa fue la guerra más importante de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto, la batalla más importante que se ha librado en la historia humana, con dos millones de muertes, que duró siete meses, desde mediados de 1942 hasta febrero de 1943. Es decir, siete meses que estuvieron ahí combatiendo ambos ejércitos, y esto se plasmó con una derrota enorme para el ejército nazi, que perdió un cuerpo de ejército completo, y tuvo cerca de 100.000 prisioneros en esa sola batalla. Y, claro, eso ya, digamos, disminuyó la capacidad de Hitler. Sí. Sí. Cuando tú hablas de cómo se usa la historia en la propaganda de las guerras, me imagino que los ejemplos también son cuando las situaciones son similares, porque aquí no ocurre eso. Primero que todo, en Stalingrado, Rusia era invadida por Alemania, y ahora es Rusia la que invade a Ucrania. Eso es una gran diferencia. Y la segunda... Enorme. Es que es una enorme diferencia. Y otra enorme diferencia es que ahí era Alemania el invasor, que estaba solo, mientras Rusia estaba apoyado por todo el mundo, y acá es al revés. Rusia está solo, y es Ucrania el que está apoyado por todo el mundo. Y aparte que no son solamente tanques alemanes, sino que también hay tanques estadounidenses y de otros países. Absolutamente. Coincido totalmente con tu observación, en el sentido de que, además, es Rusia la que invadió a Ucrania. Nadie ha invadido a Rusia. Por lo tanto, que Ucrania tenga tanques alemanes, ingleses, porque también los ingleses mandaron sus tanques, los estadounidenses, franceses. Es decir, el conjunto de Occidente, o de Europa, ha estado apoyando con tanques a Ucrania. Por lo tanto, la metáfora o la figura histórica que plantea Putin, realmente no aplica. Primero, que nadie en estos momentos está amenazando directamente a Rusia. Estos tanques han sido entregados con la expresa limitante que deben ser usados para la defensa del territorio ucraniano, y no en misiones ofensivas dentro del territorio ruso. Y, claro, pero eso es irrelevante cuando se está en las guerras de propaganda, Nicolás, porque este discurso de Putin no está dirigido a convencer el mundo. Esto es una forma, o lo que él pretende, es cohesionar, estimular al pueblo ruso, y a través de esta comparación, volver a la gran guerra patria, que está en la memoria de todos los rusos, como un hecho de arma sin precedente. Y en la medida que tú puedes relacionar el conflicto actual con la motivación profunda que tuvieron los rusos para luchar por su patria, y no caer en manos del nazismo, bueno, eso es un elemento de propaganda muy importante. Ahora, si esto corresponde a la realidad o no, desde el punto de vista de la propaganda es secundario. Y eso es lo que está pasando ahora. Exacto. ¿Qué otro ejemplo ven de, te recuerdas, Raúl, de propaganda en estos términos que tú los mencionas, en que se recuerda hitos de los países anteriores para incentivar, para motivar a su gente? Pensando rápido, Estoy pensando que quizá el régimen talibán en Afganistán, cuando sufrió la invasión por parte de Estados Unidos, luego del ataque a las Torres Gemelas, me imagino que los talibanes recordaban la invasión rusa a sus tierras como para incentivar a sus tropas. ¿Recuerdas algún otro que podamos ahora comentar? Bueno, han habido muchos y, digamos, todos los pueblos recurren a su historia y una que fue muy invocada y que volvió a plantear la putin hoy día fue la derrota a Napoleón en su invasión a Rusia. Es decir, y eso la hicieron valer ya frente a los ejércitos nazis. Por lo tanto, tu moral está construida sobre la base de tu historia y por eso también es tan importante, por ejemplo, en la historia de Chile, el 21 de mayo, la figura de Arturo Prat. Es decir, es un hito histórico que, digamos, tú lo señalas para estimular a las nuevas generaciones de que cuando la patria lo requiere no hay sacrificio suficiente. Y eso es lo que está planteando en estos momentos Putin y cuando trata de hacer esta equivalencia que es absolutamente ficticia, son circunstancias total y absolutamente diferentes. Bueno, pero él, en la memoria rusa, está esta gesta de arma y esto es lo que Putin quiere sacar a la superficie y volver a entusiasmar a su pueblo, además tratando de decirle esta es una causa justa y desde el comienzo, cuando inició la invasión a Ucrania, le planteó a Rusia que esto era una ofensiva contra el gobierno fascista de Ucrania. Ahora, ¿habían fascistas en el gobierno ucraniano? Claro que lo habían, pero no eran necesariamente la mayoría y no era una lucha contra el fascismo, era una lucha contra, digamos, un punto de vista completamente distinto a un país independiente. Por lo tanto, las metáforas, en materia de metáforas, Putin, francamente, deja mucho que desear. Exactamente.